Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V en el modo campaña y como estáis viendo tenemos unos nuevos camuflajes que son de Call of Duty Black Ops 2 y la verdad que están curradísimos, me ha costado muchísimo meterlo en este vídeo y para agradecerlo con un like lo agradecería bastante si queréis más de este tipo y cosas así me cuesta muchísimo hacer este tipo de cosas así que lo agradecería si me apoyáis con un pequeño like pues me apoyáis bastante y seguir subiendo este tipo de cosas que la verdad que son muy extrañas y a mi me ha costado bastante pues recopilar todos estos archivos, texturas para poder incluirlos en los vehículos creo que los puedo meter en los vehículos que me de absolutamente la gana pero eso lo tengo que investigar un poco, tengo que mirar a ver si se puede meter de momento los tengo en los Hydras y el que tenemos ahora mismo como estáis viendo es el de los zombies queridos zombies, no hacéis madre mía que recuerdos, puede que vuelva a hacer vídeos así yo empecé en Call of Duty, ya lo dije en anteriores vídeos y la verdad que lo he hecho de menos bastante lo que más jugaba era los zombies nazis y ver esto en el Hydra pues ya es que untar GTA con Black Ops 2 con los zombies nazis es el juego perfecto, madre mía, mirar y encima de todo me harán más vuelo, ¿sabes? aterrizando este Hydra vamos a ver una pequeña cinemática con Rockstar Editor y música editada a ver cómo quedaría con estas texturas en el Hydra, vamos allá el siguiente que os traigo es uno de los barrios nigga, de los barrios bajos, de los Grove Street es uno pintado con graffiti, no sé si lo habréis visto, o sea, a simple vista o ha pasado desapercibido pero cuando lo habéis visto de frente, no sé, creo que se ha camuflado un poco en el barrio lo he dejado aquí aparcado porque, no sé, aquí hay bastantes graffitis y tal y me parece bastante flipante un Hydra pintado, digamos, el camuflaje de graffiti de Black Ops 2 me parece, no sé, flipante, brutal, llamativo, demasiado excitante, no sé, me parece muy flipante mirar los misiles que tiene ahí también graffitis ahí impuestos todo perfectamente al detalle y a mí la verdad que me ha flipado bastante me ha gustado muchísimo, vamos a dar un pasito a ver cómo se vería todo esto con el Hydra no sé si decir que es llamativo, brillante o feo directamente a mí la verdad que me gusta, personalmente me gusta que sea de brillante, llamativo que se vea desde lejos personal, se podría decir que es personal es mirar cómo se ve cuando se está conduciendo, o sea, esto es un hidrazo se podría decir hidrazo, ¿no? es una cosa que no se ve todos los días, ¿no? pintado de graffiti y es como si tú lo aparcas en... es como si lo aparcas en los barrios bajos de los Grove Street y cuando vas a recogerlo de nuevo, pues está totalmente pintado por los Grove Street que te lo han pintado ellos, te lo han dejado así tuneado, ¿no? está muy guapo vamos a verlo también con un Rockstar Editor y Música Liga pero ¿qué tenemos aquí? la siguiente pintura, el siguiente camuflaje, la siguiente textura no sé cómo llamarlo realmente, pero viene directamente desde el centro de la tierra viene desde el inframundo, viene desde el infierno viene desde un volcán en erupción y tenemos lava de camuflaje plasmado en el hidra flipar, porque... wow, mirad cómo mola este creo que era en un arma... recuerdo que lo tenía yo en la Vector y creo que brillaba, si no recuerdo mal la verdad que me traen bastantes recuerdos estos camuflajes y plasmarlos aquí en GTA V es una de las mejores cosas que he hecho hasta ahora la verdad, me gusta muchísimo mirar cómo mola desde lejos o sea, tú ves, llegar desde GTA y dices oye, dámelo, que lo guardo en el garaje como sea, ¿sabes? mirar cómo mola, tío pero tranquilos, tranquilos que también tendremos unas cinemáticas con Rockstar Editor y musiquita para este avión bueno, ¿cómo decís este? cebra fiestera, DLC del fiestero no me acuerdo muy bien cómo se llama pero mirad cómo es, qué colores tiene, qué llamativo es este es uno de los que más me ha gustado es el segundo que más me ha gustado ya que el de los grafitis es el que más llamativo es este es el segundo más llamativo y contra más llamativo, pues más llama la atención más se parte en el cuello al mirar y pues más... más mola, ¿no? entonces, este es uno de los más chulos que hay que estoy haciendo con... con mi vida que hago con el... con la radio no sé qué estoy haciendo pero bueno, estoy enseñando aquí las texturas y... digamos que este con la luna, ¿no? digamos que con el arcoiris de la luna eh... hace juego así que mola bastante aunque de noche no lo quería enseñar porque no se ven bien los colores así que bueno para este también tenemos un poco de fiesta con Rockstar Editor así que vamos allá bueno, por último he dejado lo mejor para el final agarraron bien los machos porque tenemos un Hydra con el camuflaje de dólares digamos que es el... el Hydra de los Illuminatis o el de... el del partner barcos y putas se podría decir que es uno de los Hydras más... eh... camuflajes más... no sé más randoms que he visto y la verdad que este... este... este está guay y si tiene mucho dinero en GTA pues molaría... oye, sinceramente molaría que esto lo pusieran en GTA y que todo el mundo pudiera disfrutar de esos camuflajes sinceramente, si era una buena idea y Rockstar si me estás escuchando pues hazle caso a Makinman porque... vas a triunfar no, 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 vas a triunfar que le pongas un coche y pongas este camuflaje triunfa, sinceramente o sea, si tienes pasta o sea, que te cueste un millón de dólares poner este camuflaje pero vas luciendo un coche con dólares o sea, la textura de dólares es la caña, tío mirar como mola mirar las texturas o sea, este no será muy llamativo ni nada o sea, no será el mejor de todos pero mirar que guapada los dólares ahí el iluminati, tío como mola, tío o sea, a mí no me digas que no mola porque este está muy, muy guapo para este tengo una música muy buena en el Rockstar Editor y vamos a ver unas cinemáticas a ver cómo queda vamos allá vamos a ver Bueno chicos ya basta de tantos swag por hoy Espero que os haya gustado Como ya he dicho al principio del video Esto cuesta bastante hacerlo Así que agradecería un like y un favorito por vuestra parte Y seguir subiendo este tipo de videos así super chulos Editados muy muy chulos Y he de decir que he metido los mejores Mods o sea las mejores texturas Hay muchísimas más y seguir investigando A ver que más texturas hay Si os gusta y queréis más cosas así de este tipo Apoyar este video con un like y nada más Chicos espero que os haya sacado una sonrisa Que os haya gustado que hayáis pasado un rato Agradable conmigo dejadme en los comentarios Cual os ha gustado más y bueno Nada más suscríbete si no estás suscrito Para nuevos videos comparte este video con vuestros amigos Y nada más like favoritos Y nos vemos en el siguiente video un saludo Y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!